Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más de Intermedia de Famos 2019. Los cuervitos están recibiendo a los centauros de Pachuca, la ceremonia de Capitana. El regreso de cuervitos es el siguiente número de centauros colocados como finger. Se prepara la patada, no puedo formar el centro de los centauros. El campeón, el campeón, el campeón de Coyote basta. Se venga a la patada, no lo da cuenta, solo se venga a la primera oportunidad del campeón de Coyote. Se venga a la primera oportunidad, se venga a la patada, se venga a la patada de Coyote, que es el campeón de Coyote, y el campeón de Coyote. en la marca del primer 10 se va a dar cuenta primera oportunidad con los perritos número 18 en play action le va a caer la captura de los centraros la segunda oportunidad unas 17, 18 yardas por avanzar el centro es bajo hay un castigo suerte al envío el punto de ser interceptado por el número 7 hay un castigo más parece que estará en contra de cuervitos de cuervitos en la jugada hubo dos castigos uno en contra el centro la invasión y la interferencia defensiva ofensiva de los cuervitos fueron anulados y repitió segundo oportunidad tercera oportunidad son 19 yardas por avanzar el centro de los cuervitos del envío al punto de ser interceptado buscaban al número 24 voló otro castigo en el terreno del juego en la jugada anterior hubo un hombre ineligible en zona de paz el castigo fue de quinta por parte de los cuervitos el cuarto oportunidad 19 por avanzar opción de despeje la patada del tipo que es el número 18 el bote le favorece se toma de legalmente por el número 19 cerca de la yarda 20 contra la primera oportunidad es la 10 por avanzar para los centavos el bote estrella para su corredor que es el rato de la despegativa de los cuervitos segunda oportunidad aquí es más 10 por avanzar pero va con problemas atrás va a buscar la personal en la terreno del juego va a correr 2-3 yardas 5-3 yardas esta es la tercera oportunidad 12 yardas que va a avanzar se va a que entrega con su corredor encuentra espacio de subador y va a tener marca de dentro y medio primera oportunidad que es yardas por avanzar el número 8 en los controles de los centavos entrega para su corredor de nueva cuenta así que es el número 12 segunda oportunidad con 6 por avanzar va a citar el número 18 que encuentra espacio y va a conseguir unas 4-5 yardas de la mancha segunda oportunidad una yarda por avanzar para el centavos pero va a conseguir alrededor número 12 en la carrera por el centro va a ser detenido atrás en la cuarta oportunidad es cuarta oportunidad situación de despeje para el equipo de los centavos cuervitos la número 22 se van a faltear el teatro viene con una buena patada el regreso será del club de los centavos con su regreso por el lado de los centavos jugadores ya va a ser detenido y un castigo en el terreno de juego parece que será en contra de cuervitos castigaban al equipo de cuervitos con un bloqueo por los palos para que entrega para su corredor y va a tener el primer y es detenido por el número 5 de centavos en la cuarta es primera oportunidad que es para avanzar para los cuervitos ya va a ser detenido para el corredor número 33 quitas defensivos va a ser detenido los centavos segunda oportunidad más cuatro por avanzar va a ser detenido el corredor primera oportunidad y el ya da mucho para avanzar así ya están en la danza encuentro los oficios se le entrega para el corredor aparece rápido la línea defensiva para detenerlos segunda oportunidad serán las ocho por avanzar pero ahí viene el aire hasta el paso es completo y también el rápido ya se han sido 33 para detenerlo esta es la oportunidad que es para avanzar hay un castigo en esta danza de juego pero hasta el paso es incompleto vamos a ver que dice el oficial esta es la primera oportunidad viene la optativa para con el corte del corredor del cielo un castigo y el primero que viene el juego primera oportunidad y el ya da por avanzar no se me permito el vaca al aire busca resistor va a salir el segundo cuarto el marcador está colocado 0-0 primera oportunidad 10 cerdas por avanzar pero va a salir el tercero el paso sin calcetar el número 7 de centauros está la ofensiva de centauros primera oportunidad por avanzar el tercero y arrastre será la carrera del número 2 se encuentra espacio por el lado izquierdo esta es la segunda oportunidad serán dos tres yardas por avanzar el pase para el número 2 es un doble pase el tercero para el número 16 van a tener una marca de centauros primera oportunidad de las yardas por avanzar para centauros número 8 por el vaca al aire es un teledido es completo que en el 16 va a tener unas 5 yardas de ganancia segunda oportunidad de las 3 yardas por avanzar número 8 viene al aire busca resistor cualquier gran canción va a ser capturado que en el centro es un teledido de centauros tercera oportunidad una 8 o una bellana por avanzar para centauros tiene la entrega para el corredor número 12 para el equipo de centauros número 22 el pateador a punto de santafado de la patada le favorece a los perritos el número 14 intentaba hacer su regreso primera oportunidad 10 yardas por avanzar número 2 cuerditos en el pase es completo con el número 7 ya apareció la defensiva para dominar segunda oportunidad son unas 7 por avanzar en la carrera por el centro ardan en detener los centauros número 1 primera oportunidad 10 yardas por avanzar número 18 entrega para su torredor 33 va a ser detenido atrás por los centauros número 31 y una neta que segunda oportunidad 16 yardas por avanzar para el corredor para ver invasión defensiva número 3 de los centauros ya se va por completo se está topezando el número 7 primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la carrera por el centro otra vez número 33 segunda oportunidad 17 yardas por avanzar número 18 con el play action busca recetón suelta los líos el favorito completo acaba conectando con el número 15 tercera oportunidad la última 7 yardas por avanzar votativa por el lado derecho número 33 parece que viene el defensivo parece que es el número 32 el que hace el tacleo cuarta oportunidad a jugársela los cuervitos son 3 por avanzar va a haber castigo en contra de los cuervitos es cuarta oportunidad castigaron al equipo de cuervitos 8 por avanzar con la patada número 18 el bote no le va a favorecer a los cuervitos va a ser touchback la primera oportunidad con la inconformación cerrada los estauros 3 bajo entregan para el cuervo 2 número 12 van a detener atrás va a perder una yarda de los cuervos esta es la segunda oportunidad con la yarda para avanzar después de un poco tiempo fuera de los centavos va a saltar el balón al cuervo que está acá alrededor número 12 ahorita la tercera oportunidad con 9 yardas para avanzar restan 1.50 y 8 en el reloj damos en la pausa de los dos minutos el reloj suelta el envío número 8 es completo con el número 18 de los centavos la cuarta oportunidad situación de golpe para el equipo de los centavos el reloj parece que se ocupó porque se abrió el receptor en el patador número 22 el encargado de utilizar una buena patada el bote de favorecer los centavos es tomado por el número 7 que es detenido rápidamente por el 16 primera oportunidad 10 por avanzar 18 al aire busca receptor pasa vaselín completo segunda oportunidad 10 más 10 por avanzar tiempo busca receptor está todo el bote el bote completo y el centenido primera oportunidad 10 por avanzar hay tiempo fuera primero por centavos al último tiempo fuera dos centavos es primera oportunidad 10 por avanzar el movimiento el número 7 el 18 de los centavos va a ser completo con el 24 para que sea los primeros un punto el campeón no va a ser dos centavos esta jugada va a finalizar el segundo cuarto se va a jugar el extra y nos va a usar el campeón otra patea del número 14 holder del número 7 por parte de los perritos bueno la patada va a ser mala así que el marcador se quedará 6 a 0 todo listo para iniciar la segunda mitad está listo el regreso de los centavos para preparar la patada de los cuervitos el marcador está colocado 6 a 0 a favor de cuervitos la patada el bote va a ser tomado por el número 5 de los centavos entra a una avenida y llegará hasta la guerra 44 de su propio campo primera oportunidad 10 a 0 de los centavos muy bien el número 18 cuenta el espacio parece que va a tener otro primer y la primera oportunidad de los centavos el barrio número 8 tiene el baile con el recetor cuenta el número 16 se quita curador buena carrero otro primer y 10 para los centavos la oportunidad de los centavos de los centavos el barrio número 8 el agua al aire busca el recetor el pase va a ser completo con el 22 que va a estar cerca de la marca del primer y 10 suelta el envío busca el 16 entonces un completo punto de llevársela una mano al recetor segunda oportunidad un par de 10 por avanzar entregan para el número 4 dando activadores todavía no sale del torreno de fuego va a tener primero y gol el equipo de centavos primero y gol para el equipo de centavos 7 yardas por anotar suelta el equilibrio el número 4 suelta al aire busca el recetor el pase va a estar número 22 es completo y va a ser el jam para el equipo de centavos empate el marcador suelta 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 la conversión el equipo de centavos suelta el número 8 suelta suelta el equilibrio va a ser completo la conversión va a ser buena así que el marcador se lo toca 8 6 a favor de centavos número 7 y número 14 colocados como pílder de cuervitos van a la patada por parte de centavos el número 14 que busca por el centro ahora la banda derecha en el número 5 ya va a ser detenido por el número 7 de centavos primera oportunidad van a ser detenidos atrás los cuerbitos queda lastimado el número 21 primera oportunidad 10 llégras por avanzar por el cuerbitos aquí va de lado izquierdo el número 33 va a ser detenido atrás y la segunda oportunidad por el año tercera oportunidad son 14 llégras por avanzar por el cuerbitos número 18 se prueba el receptor suelta el envío el pase es incompleto hay un castigo en el terreno parece que se va en contra de cuervitos castigo en contra de centavos el trabajo personal contactó al pasador primera oportunidad 10 por avanzar el de la castiga para el corredor ha sido detenido por el número 32 de los centavos la segunda oportunidad son 9 llégras por avanzar el trabajo contactiva del lado izquierdo rápido el linebacker ya parece el tercer sacleo tercera oportunidad son 3 llégras por avanzar traiga por el cuerbitos por el centro así que con el máximo avance va a tener el primero y 10 la primera oportunidad 10 llégras por avanzar están en la llaga 43 los campos de los centavos el tercer bacalaire completo va a ser detenido bien por el número 1 castigaron al equipo de centavos un retraso de juego segunda oportunidad de una pierda por avanzar el deportivo al número 31 primera oportunidad es ya 2 por avanzar para cuervitos el tercer bacala compren movimientos el número 7 se le entregan el segundo el número 7 va a ser detenido bien por la defensiva de centavos la segunda oportunidad serán 13 o 13 llardas para avanzar el castigo parece que será en contra de cuervitos y también una advertencia para la banca de los centavos la segunda oportunidad serán 12 o 13 llardas para avanzar por el bancalaire busca el receptor y el pase 5 completo le pegó en las manos al número 19 el tercero la segunda oportunidad no se llena las manos para avanzar la baja la vez y está la presión suelta el envío el pase se lo están dando completo los oficiales es primer gol para los cuervitos y esto va a anotar en el auto activa número 7 el tercero va a ser bien la defensiva número 32 y número 5 en el taclero con un castigo parece que vamos retando contra el cuervito la primera oportunidad son 19 por anotar castigaron con 10 pero va hasta el aire la presión va a ser detenida entonces hay un castigo en el terreno de juego opción definitiva con 3 centavos para la primera oportunidad 14 para avanzar el pase para el 24 con la banda izquierda inicia el 4 4 marcador está colocado 8 a 6 a favor de los centavos segunda de gol unas 2 3 ya las por anotar entrega para el fullback parece bien la defensiva de los centavos vendrá tercero y gol es tercero y gol una yarda por anotar la entrega para el número 7 parece bien el defensivo lo van a detener y vendrá cuarta oportunidad una yarda por avanzar cuervito 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 en el terreno de juego vamos a ver que dice es en contra de cuervito cuervito cuarta oportunidad cantigado con un falso arranque a dos cuervitos cuervito el marcador continúa 8 a 6 a favor de los centavos la primera oportunidad es poder avanzar para el centavos a ver otro tiempo fuera pedido por cuervitos el puente el tiempo fuera pedido por cuervitos el primero final para avanzar para el centavos el marc número 8 entrega para el corredor número 12 segunda oportunidad nueve por avanzar de nuevo entrega para el corredor número 12 parece bien la defensiva de cuervito lista la tercera oportunidad dos yardas por avanzar el marc número 8 con el corredor número 12 sin señales a sus receptores número 22 número 26 al tiempo fuera pedido por centavos después del tiempo fuera saliste a la tercera oportunidad dos yardas por avanzar por el bacal aire después del envío un corredor interceptado por el número 7 cuarta oportunidad situación de despeque para el número 22 de los estados el centro es muy alto bajo el becky que va a hacer dos puntos para el cerdito y se empata el marcador punto 8 se coloca el número 2 la patrón decidió patear el despeque con el tercero se va a dar un gran educo acorde primera oportunidad y es por avanzar con el acarreo que va a ser detenido rápido por los centavos segunda oportunidad con el número 9 por avanzar hoy el número 15 trae ganar un 2.33 tercera oportunidad una yarda por avanzar el clip del lado izquierdo para la ofensiva más el corredor para el número 18 para el número 33 por el borde tener la marca del primer y la primera oportunidad de tiempo con el pedido por centauros este es el tiempo por centauros esta es la primera oportunidad por avanzar también la yarda quinta yarda 16 del campo de centauros para marcar en los oficiales el tipo de cuatro en la carrera 33 segunda oportunidad 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 8 10 12 11 11 13 Se prepara la patada de los cuervitos. Termina el 8 del Pateador. Nos regresa el 1 al 2. Tenía problemas para tomar ese avance. Tiene espacio por la base. Pasado por el 1 al 2 del Pateador. Se ve la yarda 45 de cuervitos. Da la primera oportunidad. Y es por avanzar. Y es por el bacalaire. Pasos completos en el 22. Contra espacio por la banda izquierda. Va a salir de la banda izquierda. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Están en la yarda 34 del Campo de Cuervitos. Por el bacalaire. Pasos para el número 22. Es un doble pase. Pasos completos. Otro primero y 10. Número 16 en la recepción. Cantigan al equipo de Centauros. Pasos elegante lanzados. Pasos para adelante. Una despérdida. Da un efecto porque ya 15 para avanzar. Se va al aire. Suelta el envío. Va a ser incompleto. Ya va a conectar con el número 18. La tercera oportunidad. Son 15. Ya la suelta avanzada. Pasos para el aire. Pasos para los corredores. Pasos para el mismo completo. Se va a hacer cuarto. Pasos para el говорito. Cuarto oportunidad. Situación de despeje. 3 3 10 10 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 Movimiento del número 7 La entrega para su corredor 21 Segunda oportunidad Son las mismas de 10 para avanzar Están los cuervitos que se consuma todo el reloj Me le traigo otra vez para el 21 El espacio es defendido Al final de la jugada Llegaron dos pañuelos en el terreno de juego Vamos a ver que dice el oficial Foto de San Cristiano Deportivo Es un mejor carabando No se aplica en internet La tercera oportunidad Me da un acarreo por el centro 1.33 y 1.34 Castigado a un equipo de centavos Con una actividad deportiva del número 3 Están 2 minutos en el terreno de juego Lista la primera oportunidad 10 de rodas para avanzar Para los cuervitos 18 de rodas para el superderor 7 Hay otro castigo en el terreno de juego Será otra vez en contra de centavos Castigado a un equipo de cuervitos Con una actividad Tienen la entrega para su corredor 7 ¡Viva! 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 Están 2 minutos en el terreno de juego Tercera oportunidad, 18 yardas por avanzar, me va a hintar el feedback de los cuervitos. En la jugada finalita la encuentro aquí en el Deportivo Leandro Valle, a victorio se la llevan los de caza, los cuervitos que recibieron los centauros, la jugada finalita la encuentro aquí en el Deportivo Leandro Valle, a victorio se la llevan los cuervitos que recibieron los cuervitos.